Descubré el nuevo MG4. Es una locura, 320 caballos de fuerza impulsan a este increíble MG4, un vehículo 100% eléctrico capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros en solo 3,8 segundos, gracias a su sistema de launch control. Cuenta con discos de frenos en las 4 ruedas y rines de 17 pulgadas, además viene equipado con espejos exteriores abatibles con calefacción, entradas sin llave, cables y un panel virtual de control de 7 pulgadas. Increíble, encontrarás una luz en el baúl, un asiento del conductor ajustable en 6 posiciones, 6 airbags y un micrófono integrado, con Apple CarPlay o Android Auto. Tendrás todas las funciones de tu teléfono directamente en la pantalla táctil central del coche. Incluso viene con un kit de reparación de neumáticos. Este carro tiene todo lo que buscas, ofrece diferentes modos de conducción normal, ecológico, deportivo y personalizado, para brindarte la mejor experiencia sin importar la carretera. La experiencia de conducción es inolvidable, con el manejo de un solo pedal y arranque automático presionando solo el freno. Además, su sensor de parqueo lo facilita todo. Permite cargas rápidas en tan solo 26 minutos, pasando del 10% al 80% a una potencia máxima de 140 kW. ¿Y tú, qué esperas para vivir la aventura con el nuevo MG4? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!